Hey hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal Nos encontramos en Animal Crossing New Leaf Y bueno, tengo que deciros que cuando estéis viendo este vídeo ya estaré de vuelta aquí en mi casita Y bueno, pues si escucháis el ruido de fondo Es que tengo el aire puesto Porque la verdad aquí en Córdoba hace mucho calor Y bueno, como iba diciendo, cuando estéis viendo este vídeo ya estaré en casita Y mañana tendréis un vídeo de Splatoon Pero aparte del vídeo de Splatoon vamos a tener a las 10 horas españolas Un directo de, bueno, no sé de qué será el directo, ya me lo pensaré Así que espero que no lo perdáis ninguno de vosotros Así que espero que os guste muchísimo este vídeo Y bueno, recordad también que abajo en la descripción tenéis todas las redes sociales Como Discord, Twitter, Instagram, etc. Así que chicos, sin más dilación, ¡Destro intro! Bueno, en el anterior episodio nos dejamos por aquí bastantes bichos para donar al museo Así que vamos a cogerlos todos en un momentito Y bueno, pues así lo vamos a donar todos ya Así que bueno, aquí tenemos la sexta Por aquí, perfecto Y todo esto pues lo vamos a ir a donar Porque si no, el Tito... El Tito... Ay, que no me acuerdo cómo se llama ahora Sócrates El Tito Sócrates Pues no va a regañar Así que bueno, venga Todo esto lo vamos a donar Es una pena porque si por lo que llevamos nos dieron 50.000 ballas Imaginaros lo que nos pueden dar por eso Pero bueno, de momento pues es lo que toca Y nos tendremos que aguantar Así que bueno, vamos a darle a esta piedra De hecho, hay fósiles hoy Así que vamos a ir a buscarlo De hecho, esto caer... Aquí tenemos un fósil Ya sabéis que en todos los episodios Tenemos que buscar los fósiles Y también pues la piedra, el dinero, etc Así que bueno, vamos por aquí Perfecto Quitamos todo esto Y bueno, pues ya que tenemos dinero Pues podemos empezar a hacer muchísimas más cosas, eh Así que bueno, esto por aquí, perfecto Y esto por aquí Vale, a ver si la encuentro pronto Y bueno, pues ya podemos poner nuestro primer proyecto Vale, esto que es Vale, es un fósil Y lo cojo mal, en serio Vale, esto por aquí Venga Cogemos este fósil Vosotros estáis viendo los vídeos de Animal Crossing en distintos días Pero yo los estoy grabando todos en el mismo día O sea, y los de Minecraft Y los de Splatoon Y todos los estoy grabando en el mismo día O sea, madre mía Pero bueno Os lo comento porque mientras buscamos la piedra del dinero así Os informo de mi vida Bueno, como veis Ya la ordenanza Ya está surgiendo efecto Porque ya no hay ninguna piedra por aquí Sin tocar Así que O sea, piedra no Mejor dicho Ninguna flor así sin secarse Que no sé ni de lo que estoy diciendo allá Vale Eh, Canela me ha dicho que hoy son los fuegos artificiales Por lo tanto hoy el ayuntamiento estará cerrado Pero mirad a Canelita Es que es más bonita ella Vale, aquí no vamos a hacer la miniatura Pero nosotros no vamos a ver los fuegos artificiales Bueno, voy a hablar con ella A ver si me da algo Canela Caramba, señor alcalde No te preocupes Lo tengo todo bajo control Ahora mismo tengo mucho lío Estoy preparándolo todo Para los fuegos artificiales de las 19 Hasta he conseguido los permisos necesarios Para encender Lo que los vecinos han diseñado Escucha, todavía haces tu diseño Vale No quiero un diseño Vale, pero por ejemplo Si que hoy quiero hablar con él Vamos a ver el coladino Perdona, primo Pero aún no hemos abierto Está cerrado hasta que empiecen los fuegos artificiales Así que tendréis que esperar Oh Bueno, yo que le quería mostrar los fuegos artificiales A mis suscriptores Pero bueno Es a las 7 de la tarde Y como que ya no me da tiempo a grabarlo Vale, esta piedra ya la he cogido Bueno, más o menos le he dado Vale, he roto esa flor sin querer Vale, pues nada Aquí no hay nada más Pues nos pasamos a la otra zona A ver que tenemos por aquí Por cierto Venada en el capítulo anterior Me dijo que quería irse Solo que eso no lo grabé Y pues le dije que no se fuera Venada O sea, prefiero que se vayan otra vez Y no, que se vaya venada Así que bueno Por ejemplo Pupas no lo quiero en mi pueblo Que no es que sea feo Bueno, feo un poco es Pero no es que me caiga mal y tal Pero es que no lo quiero en mi pueblo Así que bueno Vamos a quitar este hierbajo Vamos a ver Venga, por aquí Venga, aquí tenemos otra roca Vale A ver si lo conseguimos Pues nada No es la del dinero Por aquí hay otra roca Así que le vamos a dar Y así conseguimos nuestra primera bolsa de 99 Aquí Pues no No está aquí la pierda del dinero Vale, y los fósiles Tampoco están por aquí No Vale, aquí hay algo Aquí hay un fósil Y los cogemos Vamos, ya nos queda muy poquito Para llenar el museo de fósiles Vale, vamos a ver cuántas llevamos en el bolsillo Vale, llevamos tres Solo nos falta uno Vale, esta piedra sí que no estaba aquí Así que no me vas a trolear Vale, perfecto Y a ver qué tenemos aquí Vale Agujerito por aquí Y agujerito por aquí Estoy deseando ya comprar la hacha Para destruir algo Porque de verdad Hay un montón aquí Que no quiero Vale, cerrar la trampa Perfecto Pues nada Ya tenemos el cuarto fósil O sea que si vemos Otra estrellita por el suelo Es una trampa Vale, por aquí cerrar la pierda de dinero Por ejemplo Bueno, aquí tenemos a Juana El domingo Juana, por favor, vete Juana, por favor, vete Ay, Juana, vete Tía Ahí está Muy bien, Juana Que no te voy a comprar nabos Que voy a estar una semana sin entrar a Animal Crossing ¿Tú te crees que yo puedo ahora mismo comprarte nabos? Para perderlo Pues no Vale, venga Perfecto Bueno Pues ya tenemos 99.000 vallas Vale Da igual que nos salga esa Esa bolsa No pasa nada Vale, pues nada A ver qué tenemos Bueno, tengo los bolsillos llenos, eh Pues no pasa nada Vale, por aquí Vale, 87.000 O imaginais que ahora no llego Esta es la de 8.000, ¿no? Ah, no, de 4.000 Uh, pues me va a faltar un poquitín, creo, eh Vale, cogemos esto Cogemos este también A ver, creo que ya no tengo sitio Vale, me van a faltar unos poquitos de vallas Pero bueno, no pasa nada Vale, 94.000 Y esto seguro son 100 vallas Así que ya está Pues hecho Pide el dinero conseguida Ya tenemos los 4 posibles del día Así que ahora solo tenemos que ir al museo Bueno, también me voy a llegar a la tienda Porque el otro día no me llegué a hablar con Tornok Vale, y hace unos cuantos capítulos que pagué la hipoteca Así que ya nos tiene que dar la nueva hipoteca Tengo también que llegarme a Tornok A ver si encontro muebles para mi casa Porque quiero hacer un vídeo de decoración de mi casa Y bueno, pues ya el dinero que nos sobre Pues lo vamos a ir a... Vale, quiero así obtener recompensa estos días que no voy a estar Así que, qué menos Venga, vamos por aquí, perfecto Adelante, adelante Ah, bienvenido Mr. Ortiz Qué alegre verte La reforma está acabada, sí Aunque no es mucho Seguro que anotarás el cambio Bueno Es hora de hablar de números Sí, sí Los costes de la reforma son de los 28.000 vallas Pues no te lo voy a pagar Tranquilo Tardaré un poquitín más Hasta que vuelva del viaje Y hago un directo consiguiendo vallas Vale Pues nada Ya hemos hablado con Tornok Así que nos vamos a llegar primero al museo Vale Venga, vamos por aquí Perfecto Y venga Venga, Sócrates A ver si por lo menos me da una alegría Y me dice que algo se repite Vale Uh Vale, por cierto Creo que vamos a poner nuestro primer proyecto ya No lo voy a pagar porque no tengo pasta Pero A ver, venga Vale, pues tengo un fósil Vale, perfecto Vale, este Vale, perfecto Continuamos A ver, Sócrates Dame una alegría, por favor Oh Veo que nos vienes con las manos vacías Muy bien Echame un vistazo Uh Entre lo que me ofrece Hay algún fósil que Vale Que no está en la colección Oye, ¿cuánto me faltan? Vamos a entrar a contarlo, eh Porque ahora mismo no sé cuáles me faltan Tranquilo, Sócrates Y te lo voy a donar todo Vale Donación ¿Cuánto se repitirá? A ver Bueno, eh O sea Uno no se repite Vale, perfecto Vale, voy a hacerlo con el lápiz taxil Así voy mejor Vale, esto, esto Vale Confirmamos Madre mía, eh Pues que traigo cosita Eureka El museo está dispuesto a quedarse con todo lo que trae Ah No hace falta que lo saquen Vale No lo saqueré Tranquilo Pues nada Vamos a entrar a lo de los fósiles Porque quiero ver cuánto me faltan Ya Me tienen que faltar muy poco De bichos y peces Pues mira No tengo que me faltan un montón Pero de De aquí no De aquí me faltan poco Para estar completo Mira Aquí me falta Uno Dos Tres Cuatro Cinco Cinco fósiles Seis No, espérate Ya he perdido la cuenta Vale Sorry Vale Aquí ninguno Uno Dos Tres Cuatro Cinco Vale Aquí me falta uno Seis Siete No, no, no Este está completo Que no lo parece Pero está completo Siete A ver cuánto me falta más Bueno, todavía me falta un montón Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Veinte 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 ahora mismo A ver Pues son bastantes fósiles Los que me faltan Bueno, y me queda otra sala A ver, vamos a mirar Vale Veinte Veintiuno Veintidós Veintitrés Veinticuatro Veinticinco Veintiséis Veintisiete Veintiocho Veintinueve Treinta 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 Y treinta Y seis Me faltan Bueno, eh Ni tan mal Pensaba Pensaba que eran muchos menos Sinceramente Pero bueno, ni tan mal Así que bueno Vamos a entrar a la A Tom Noc Y todo esto Así que venga Creo que se salió por aquí Sí Efectivo Pues nada Vamos a entrar a Tom Noc Y vamos a comprar Todas las cositas Que tenemos que comprar Eh, voy a dejar Un puente puesto, ¿vale? De hecho lo vamos a poner ahora Así vamos Teniendo cosas nuevas En los capítulos Pero sinceramente No voy a pagar el puente ahora Porque es que directamente No tengo suficiente valla Entonces como no quiero Quedarme sin valla Para que me vayan dando Eh, aumentos En el banco ¿Vale? Por tener el dinero Ingresado Pues ya veré lo que hago Vale, de momento Aquí no hay nada Mira, una mascarilla No estaría mal ponérsela ahora Con lo del coronavirus Pero no me la voy a poner Bueno, ese gorro sí me lo voy a comprar Tío Me lo voy a comprar porque me ha gustado Vale, vamos por aquí A ver si hay algo No, no hay nada ¡Bienvenido! Pues nada Ahí te quedas A ver por aquí Voy a comprarme este gorro Como de policía Bueno, iba a decir de policía Pero de piloto Vale, venga A ver cómo me quedo Madre mía Con estas pelas Venga Me lo voy a llevar Venga Me lo llevo puesto Perfecto Perfecto Pues nada Nos vamos Ya estamos derrochando el dinero Vale Vamos por aquí Venga Vamos a atornar Los puentes que ponga ahora Y todas esas cositas Van a ser provisionales No voy a dejarlos Puestos normalmente En el sitio que los ponga Pero bueno Ya cuando vayamos decorando el pueblo Y tal Pues entonces Lo dejaré Vale, de momento Vale No No creo que me lleve nada Vale Ahí hay un fuego artificial Pero tampoco lo voy a comprar A ver Esas cosas sinceramente Las compraría Pero es que Ahora mismo Como que no me hacen falta Entonces De momento No lo voy a comprar Puedo entrar aquí A correo Vale Y vamos a ingresar Todo el dinero Venga Vamos por aquí Vamos a ingresar Unos 80.000 Vaya O bueno No, mira Vamos a ingresar Mira 70.000 70.000 Y venga Lo de abajo Me lo quedo en el bosquillo Pues nada Nos vamos Hasta luego Sol O estrella Como te llame Vale, venga Pues nada Vamos a ir Ah no Que no puedo poner El puente hoy Me acabo de acordar Me acabo de acordar ¿En serio? Es verdad ¿Sabes qué? ¿Sabes qué nos dice? Huele a rubí ¿Es tuyo? ¿Cómo lo sabes? ¿Estás de broma? Llego sigo buscando algo así ¿Acedería? Venga, vale Me parece Me parece De verdad De dinero Venga En total Lo iba a vender Así que Qué más mirada Vender eso también Un millón de gracias Guay Perfecto Nada Perdón A ver si Así me va dando proyectos Vale, venga Perfecto Pues vamos por aquí Vamos a coger Los plátanos estos Y los vamos a plantar Por aquí Por la playa Bueno Yo creo que Por ejemplo Aquí Yo creo que ahí Es un buen sitio ¿No? Vale No sé Qué le pasa hoy Al animal crossing Que está Un poco Ralladito Venga Vamos a plantar esto Vale Aquí vamos a plantar otro No sé si es el mejor sitio Este Pero bueno Vamos a plantarlo también Vale Seguramente Si no me crece alguno Pues bueno Lo pongo un poco más Para atrás Y no pasa nada A ver Que no Tape esto Vale Venga Perfecto Planto esto también Y venga Vamos por aquí Y lo plantamos aquí Venga Plantamos este Que no queda Esto era para vender Y lo otro también Para vender Pues nada Más o menos Así quedaría Pues nada chicos Vamos a ir dejando El vídeo por aquí Muchísimas gracias Por haberme acompañado Otro día más En el canal Recordad Suscribiros Si no lo estáis Activad la campanita Para recibir todas las notificaciones No olvidéis también De suscribiros Al canal de blog Y de activarle también Las campanitas Y bueno chavales Que muchísimas gracias Por haber estado Un día más conmigo Y que nos vemos En los siguientes vídeos Chao 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 Chao